Música Wincampo, software para feedlot Eficiencia de conversión Tecnología aplicada Trazabilidad ganadera www.wincampo.com La mejor defensa para su ganado es un buen ataque Llegó Overmectina Duplex La combinación de Ivermectina y Levamisol Que controla parásitos internos y externos de bovinos y ovinos Overmectina Duplex Otro producto de Over OmniGem Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor Ayuda a la regulación de la temperatura corporal OmniGem Un producto de Fibro Llegó ROC La primera premezcla peletizada para bovinos del mercado Con alta concentración de minerales Hasta 90% de proteína en base a urea Y misma inclusión que premezclas en harina ROC Es tecnología innovadora para tu feedlot ProVimi Cargill Nutrición Animal Asesoramiento Diseño Robustez Eficiencia CENOR Un nombre con historia en el campo argentino www.cenor.com.ar Las neumonías no avisan Prevenga vacunando con Provinian Respio 8 Querato La fórmula ganadora para producir terneros sanos y fuertes Un producto de Tecnovax Líder en sanidad animal Silk Transformación tecnológica en nutrición Premezcla líquida completa Nuevo sistema en el mercado Silk Simple Rápido Preciso Betanco presenta Ruminosaim Mejor digestibilidad y performance productiva Aditivo enzimático probiótico Más información www.betanco.com Cabaña Pilagá Cabaña Pilagá anuncia su remate anual en Mercedes Corrientes Viernes 24 de Julio Saldrán a la venta 100 Toros Brafford Generaciones Avanzadas 100 vaquillonas Brafford Preñadas Generaciones Avanzadas Y especial selección de hembras elite Más info en nuestra web www.cabanapilagá.com.ar Transmite Canal Rural Desde las 13.30 Remata Colombo y Magliano Costa Ganadera Feedlot Hotelería Bovina Departamento Rosario Santa Fe Si usted usa Ivermectinas Larga Acción Con o sin vitaminas Ahora tiene la mejor opción En Tectomicin con vitaminas A, D y E 4% de Sobet Un producto único en su segmento Que combate garrapatas, piojos, serna, parásitos, cisternos y ura En bovinos y ovinos Ideal al de Tete por su combinación y vehículo liviano Que lo hace de fácil aplicación Sobet Nuestra receta La mejor receta FIFRA Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas Promoviendo el desarrollo de la industria frigorífica argentina Transcom La hotelería más eficiente de la cuenca del salado Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada Hola Silvio, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, muchas gracias por invitarnos y hacernos parte de estas charlas Que la verdad que están muy buenas Y bueno, a nosotros es un honor poder estar compartiendo con vos Y con toda la gente lo que hacemos Bueno, la verdad que para nosotros es un placer, un gustazo Hernán, la verdad que es un gusto también verte por allí después de tanto tiempo Yo les abro la puerta Así que a partir de ahora ustedes nos van a empezar a contar Cómo se desenvuelve la actividad productiva allí en Tigonbu Vinculada en este aspecto a la parte ganadera En lo que yo llamo, lo que ustedes también llaman Una suerte de círculo virtuoso en medio de tantas inversiones Para agregar valor Bueno, dale, yo voy a hacer una Una presentación de la empresa Voy a contar un poco todo y después le voy a dar el pase a los chicos Que ellos van a poder contar bien cada uno de los pasos dentro de todo este sistema Bueno, la historia comienza con mi abuelo Hace unos 80 años aproximadamente Con la actividad agrícola Que luego sumó la ganadería Ya estando mi padre siendo parte de la empresa Este año vamos a cumplir 50 años haciendo Angus colorados Así que, bueno, muy contento por todas las satisfacciones que nos ha dado todo esto Durante todo este tiempo Nosotros como empresa Pásame la firma Nosotros como empresa Como grupo Tío Ambu Pensamos Cada cosa que hacemos Es todo cuidando el medio ambiente Y haciendo toda una Integración 360 Para brindarle al mundo Y el alimento y la energía que necesite Esa es nuestra mirada Es muy grande Pero bueno, esa es nuestra Nuestra mirada como Como grupo Nuestra visión para el El 2023 Es que somos Un equipo organizado Innovador Que maximiza sus utilidades Liderando en la exportación Y en el mercado interno La calidad producida en origen Mediante la certificación de De procesos Nosotros cada Cada proceso que vamos haciendo Dentro de De la empresa Vamos Buscando certificaciones O vamos buscando de alguna forma Ir garantizando cada Cada proceso Con toda la tecnología Que vamos teniendo Disponible La que sigue Una más Diego Una más Nuestra misión Como dije al principio Es brindar alimento Y energía Generando un desarrollo Social Económico Y ambiental A través de una Integración 360 Cada 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 proyecto Que Nosotros encaramos Como empresa Tratamos que haga Un triple impacto Un impacto En el desarrollo Social En la zona Donde lo 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 vayamos A llevar a cabo Para nosotros Es Es muy importante Eso Un desarrollo Un desarrollo Económico Por supuesto Para Para que esto Sea Sustentable Y también Cuidando El impacto Ambiental Para nosotros Eso también Es Es muy Importante Somos muy Cuidadosos En todo eso Las Empresas Que Forman El grupo Son Siete Empresas Bueno Que cada Una Va teniendo Una Una Actividad Dentro De Todo este Círculo Virtuoso Los Los valores Que Tenemos Como empresa Y Que compartimos Con la gente Que Que Integra Es La pasión La pasión Por todo Y cada uno De los De los Procesos Que hacemos Todos los chicos Que Que forman Parte De este Equipo Son Apasionados De Todo esto De cada Uno De 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 Los Eslabones De toda Esta Cadena El Compromiso Y Trabajo En Equipo Que Bueno Ninguna De Estas Cosas Se Podría Haber Llegado A Cabo Sin Sin El Compromiso De Cada Uno De Los Lugares Que Ocupa Cada Uno De Los Chicos Y Sin El Trabajo En Equipo Si No Hice Equipo Nada Esto Se Podría Haber Hecho Y Por Supuesto Sin Sin Compromiso Y También Integridad Y Honestidad Que Bueno Que No Puede Faltar Dentro De Ninguna Empresa Y De Ninguna De Las Personas Que En Este Caso Que Integran Lo Que Es Grupo Tigon Bu ¿Por qué Surge Todo Esto De 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 La Economía Circular En 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 El Campo Donde Armamos Todo Este Proyecto Estamos Lejos Del Puerto Y Hay Un Serial Que Nos Da Buenos Resultados Es El Maíz Cuando En Un Momento Nos Salía Más Caro Llevar El Maíz Al Puerto Que Lo Que Nos Daba Como Resultado Del Negocio Entonces Ahí Planteamos Ver De Poner Una Planta De Biotanol Para Que De Esa Formas Estar Produciendo El Biotanol Y A Su Vez La Burlanda Y La Binaza Que Es Parte De La Alimentación Que Damos En El Field Que Antes Teníamos Que Comprarlo Y Teníamos Que Pagar El Flete Ese Para Traerlo A El Gluten En En Escasuera Y También Teníamos Que Pagar El Flete Para Que Se Lleve El Maíz De Esta Forma Poniendo Esta Planta De Biotanol Nosotros Reducíamos Todos Estos Fletes Y Solamente Del Del Campo Se Iba Alcohol Y Los Kilos De Novillo Para Aprovecharlo En El Field Toda Esta Comida Cuando Estábamos En El Desarrollo De Esta Planta De Biotanol También Estábamos Pensando En De Que Forma Poder Agregar Valor A Los Animales Y A Todo Lo Que Todo El Trabajo Que Veníamos Haciendo De Tantos Años También Esta Planta De Biotanol Tenía Un Consumo Muy Grande De Gas Entonces Se Pensó La Idea De Poner Biodigestores Entrar En Un Plan Renovar Y De Esa Forma Con Los Exluentes Del Field Poder Generar Energía Y Aprovechar El La El Calor De Los Motores Para Producir Energía Ese Calor Llevarlo A La Planta De De Biotanol Y De Ahí Tener Un Ahorro De Gas Importante Entonces De Esta Forma Cerramos Todo Un Círculo Virtuoso Donde El Maíz Que Cosechamos En El Campo Lo Llevábamos A La Planta De Biotanol De La Planta De Biotanol Por Un Lado Sale Alcohol Esa Burlandivinaza Va Como Alimento Al Fildo Los Animales Lo Comen Todos Los Efluentes De Ese Fildo Se Trasladan A Unos Biodigestores En Esos Biodigestores Se Produce Biogás Ese Biogás Es El Combustible Para Unos Motores Que Hacen Energía Eléctrica Todo El Calor De Esos Motores Ese Vapor Ese Calor Se Utiliza Para Suplantar La Caldera Que Funciona A Gas En La Planta De Biotanol Y A Subes Todos Los Efluentes De Esos Biodigestores Se Usan Como Biofertilizantes Para Volver De Nuevo A Toda La Cadena Del Maíz Así Que De Esta Forma Logramos Toda Una Integración Y Poder Ir Sacándole Valor Agregado A Cada Una De Bueno Ahora Le voy a dar Lugar A Los Chicos Para Que Les Cuenten Cómo Llegamos A Todo Eso Por Qué Procesos Pasamos Y Cómo Lo Vamos Haciendo Co Lo Lo Gracias por ver el video.